Correal Saludo Comunidad Infotep, lejaba a Lili Horta Nutricionista en el área de bienestar institucional. Teniendo en cuenta esta situación tan difícil que viene generando la pandemia del coronavirus, quiero recordarles que vente en casa. Esto es responsabilidad de todos. Hazlo por ti y por tu familia. Por eso, desde el área de nutrición, quiero regalar algunos consejos, tales como consume alimentos ricos en vitaminas y minerales que te pueden fortalecer el sistema inmune. Estos alimentos son los ricos en vitamina A, como son las frutas y verduras de color amarillo y color anaranjado. También tenemos los alimentos ricos en vitamina A y en hierro, como son la leche, el yogur, el queso, la carne de res, el pollo, el pescado. También tenemos las leguminosas y los cereales integrales. Otro grupo de alimentos son los ricos en vitamina E, como son las leguminosas y los cereales integrales. También podemos incluir acá los aceites de origen vegetal, como son el de canola, el de girasol, maíz, el de soya y el de oliva. Alimentos también que nos ayudan a fortalecer el sistema inmune de las vías respiratorias altas son la naranja, la mandarina, toronca, el pimentón, el brócoli y también tenemos la papa con cáscara. Otro grupo de alimentos son los ricos en proteínas, que son los encargados de construir y de mantener los tejidos del cuerpo, como son las carnes de pollo, de cerdo, la carne de res, el pescado y también podemos acá incluir las leguminosas y el huevo. Espero que tengan en cuenta estas recomendaciones porque al alimentarnos bien, mantenemos nuestro sistema inmune en buenas condiciones. Muchas gracias por todo, que Dios los bendiga y que tengan un excelente día. Gracias por ver el video.